...contento porque el Inter está puntero, le lleva un puntito a la Juventus de la mano de la UTAG. Ahí estamos. Bueno, y ahora sí, nuestra doctora de cabecera, Cecilia Pirolo, para hablarnos de los alimentos hiperparatables. Hiperparatables, porque viene de paladar, de que son muy agradables para el paladar. Siempre que una persona busca hacer una dieta, no sé si alguna vez les pasó, muchas veces... No, jamás, nunca. Nunca, ¿no? No conozco el tema. Pero este tema te va a interesar mucho, Nacho, por lo siguiente, porque seguramente te deben haber preguntado alguna vez si vos tenías adicción o predisposición a comer determinados alimentos que no podías después parar de comer. Fugaceta rellena. Bueno, a vos te da por lo salado. Viste que hay gente que se le da por lo dulce, que dice, yo no, a mí sacame todo... Mi hermana con dulce de leche. Bueno, con dulce de leche. O uno y uno. Bueno, o a mí sacame cualquier cosa menos el chocolate, o cualquier cosa menos la galletita. O menos los libros, la facultad, todo. O menos las galletitas, pero cada uno de nosotros tiene como individualizado algún tipo de comida que empieza a comer y no puede parar. Bueno, eso tiene que ver con que es muy agradable al paladar esta comida y activa en la zona del cerebro lo que tiene que ver con las zonas de recompensa del cerebro que hacen que esta persona se sienta feliz. Que se sienta como que busca todo el tiempo comer estas cosas. Chicos, a ver si nos ubicamos con lo que ponemos al aire. 12 minutos bien, chicos. Se le está activando la zona de recompensa del cerebro a Nacho. No la corten más, así está bien. Tenemos 10 enanos adentro y dando pizza, pizza. Bueno, este tipo de comidas que suelen ser estos alimentos hiperpalatales tienen un común denominador que tiene que ver el porcentaje de grasa que tienen en su composición. Entonces, eso es lo que los hace más adictivos y hace que el paladar le transmita al cerebro esta zona de activar estos circuitos de recompensa. Y que por eso sea más difícil una vez que los comemos y con asigüidad y al cuerpo nos da como alegría y esta sensación de bienestar. Hace que los queramos comer siempre. ¿Libera endorfinas? Es como una sensación de generar endorfinas pero desde otro lugar, digamos. Desde el engorde. No, desde una zona de recompensa que también se liberan neurotransmisores pero no endorfinas sino por ahí más el circuito de la dopamina. Va por otro lado. Son otros neurotransmisores distintos pero que también hacen que la persona se sienta con un estado de satisfacción que también le activa el sexo y le activan cosas que a uno nos gustan hacer. Entonces, por eso es tan difícil a veces cortar cuando uno empieza una dieta con este tipo de alimentos. ¿Son solamente los sólidos? ¿Pueden ser líquidos? Son más bien los sólidos porque tienen que ver con el componente de grasa, de carbohidratos, de sal que tiene y activa, digamos, zonas parecidas a las que puede activar otro tipo de adicción. Pero acá cuando hablamos de hiperpalatales hablamos más de componentes sólidos. Si bien lo de que sea de gusto es subjetivo porque hoy hablábamos del pochoclo, a mí me puede gustar el pochoclo, a vos puede no gustarte el pochoclo por lo cual para mí será hiperpalatable y para vos no. Totalmente. Y a veces a vos te puede gustar el salado y a mí el dulce. Claro, por eso, pero digo, ¿podemos encontrar algún ingrediente en común? La grasa. La grasa. La grasa. La grasa es... A mayor porcentaje de grasa y... Más adicción. Y más adicción y de sal y a veces de carbohidratos. Por lo general... Los bizcochitos. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, con dos que tienen esos componentes que son las papas fritas... Snacks y el maní. ¿Y los vegetales pueden ser hiperpalatables? No, no, no. Por lo general ese tipo de... La comida saludable no es hiperpalatable. No. No te va a pasar con la zanahoria. Claro, tiende a pasar siempre con la comida chatarra, la que aporta calorías vacías. El helado es hiperpalateable. No, no. El helado está a la cabeza. El chocolate, el helado, las papas fritas, sobre todo las de paquete. Sí, está como en la cabeza. Sí, el maní también por el tema de que tiene las dos componentes, la sal y la grasa. A lo mejor el maní lo que no tiene es esa grasa saturada que está mala porque tiene como grasa, un tipo de grasa que es insaturable, o sea, que es buena también. Porque se puede considerar una fruta seca el maní y tiene componentes buenos. Es proteico. A lo mejor comerlo en forma natural y sin sal sería mejor. Las almendras también. Las almendras. Bueno, los frutos secos en general. Los frutos secos en general. Porque, pero ahí son grasas, pero son grasas buenas. Entonces, claro. Entonces, digamos, sería hiperpalatable, pero sería un hiperpalatable sano y no sería una caloría vacía la que estás ingiriendo. Esas son cosas distintas. Pero bueno, también hay que identificarlos y cada uno es bueno que los puede identificar porque cuando busca hacer una dieta, a lo mejor es bueno correrse de ese alimento porque es lo que en definitiva hace que lo terminemos consumiendo en exceso porque nos genera tanta adicción que a veces o el tema de que comemos demasiadas porciones o que lo hacemos más frecuentemente de lo que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, con el tema de la pizza, ya que vos la nombraste, o comemos varias porciones de pizza en una sola comida o lo elegimos como alimento más de la cantidad de veces que lo tenemos que elegir en una semana. Sobre de la mañana, abrir la heladera, dos porciones de pizza. Dos porciones de pizza. O la frecuencia. A lo mejor al mediodía, en lugar de estar comiendo algo más saludable, como sabemos que es algo que nos gusta y estamos trabajando y buscamos un tipo de recompensa, decimos, bueno, me voy a comer una porción de pizza. Y te encontraste que la semana comiste cinco veces a la semana pizza. Te tiro una bomba. A ver. Una bomba. La bomba nuclear. Una bomba nuclear. Mira, cada cuánto debiéramos meterle al organismo una bomba de estas para que después no te haga mal cuando la comas. Porque a mí lo que me parece es que uno puede observar una alimentación saludable y un día decir, che, ¿sabes qué? Hace 20 días que estoy observando una alimentación saludable, no matándome de hambre. Estoy bebiendo agua, estoy comiendo frutas, estoy comiendo verduras, pero hoy, ¿sabes qué? Le voy a entrar a una fugaceta rellena de la meseta. Entonces el cuerpo, cuando recibe la fugaceta rellena, el cuerpo empieza a sonar las armas y uno dice, uy, me siento pesado. ¿Y para qué comí la fugaceta rellena? Digo, ¿se puede? Cada cuánto habría que meterle al cuerpo sano, 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 veneno. Sano, 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 veneno. Claro, para el nené, para aquel día que decís, bueno, voy a ver Irishman, antes de aburrirme los 50 minutos, me compro una pizza que como la mitad. Pero para que la tercera porción no esté llamando a Crescente. No, pero en todas las dietas, obviamente, dependiendo del objetivo y por qué te la den, una cosa es una dieta que tiene que ver con lo saludable por una cuestión de salud, porque te encuentran algún problema de salud y otra es por una cuestión estética. Siempre hay permitidos dentro de una dieta y está bueno que lo hagas, porque si no, el cuerpo, al no tener estos circuitos de recompensa, después cuando los busca, los busca todos juntos. Entonces, pasas de privarte de comer una pizza, porque a vos te encanta, durante 20 días y cuando comes, te comes dos pizzas grandes. Entonces, a veces es preferible... Dos pizzas grandes por semana, por ejemplo. No, a veces es preferible comer en menor cantidad de porciones y darte un gusto una o dos veces por semana. Yo a lo que voy es que estos alimentos hiperpalatales que hoy nombramos no sean la base de nuestra alimentación, por esto de que al generarnos esta sensación de recompensa y de sentirnos bien, que, digamos, bueno, como a mí me hacen sentir bien, lo como todos los días. Totalmente. Y también medir las porciones, como siempre yo les digo. Pueden buscar... Triángulo isósceles, triángulo isósceles. Bueno, está bien, el triángulo isósceles está bien, pero ¿cuántos triángulos isósceles? Tres, cuatro. Claro, ¿cuántas veces por semana? Una, una vez cada veinte. Pero poné... Una vez cada veinte, una vez, mirá, te digo, una vez cada dos, bimestral. Pero podés ponerle una medida. Claro, pueden ser dos y podés ser... Comerla una vez por semana también. Claro, bueno, pero en vez de comerte una de tres metros, te comes una... Y además... Del tamaño de la antártida. No, pero además, Nacho, no es solamente el triángulo isósceles de la pizza. Como una faena arriba. Bueno, y es el helado, y es la cerveza, y es... O sea, cuando vas a elegir un...